Antepenúltimo es el toro estrella, Faisal su nombre lo dice todo, un tarasco en toda la extensión de la palabra, en sus últimas salidas. Cuidado personalmente, graciascjęieros y adelante Buch -... Explorando nuestras lunas ! Ctrlar las lunas afetanse, Hay un chico que cayó! mal interrumpió el cuerno abre la rega chavos, abre la rega abre la rega para la zona y se sumió el caballo en una premisa presentó publicaciones y por más que me tepa que pase voy a tener el cuerno yo no voy a hacer nada yo no voy a hacer nada yo no voy a hacer nada